Cuando Donald Trump anunció a J.D. Vance como su compañero de fórmula, revivó los temores sobre lo que un segundo mandato suyo podría significar para Europa. Vance ha dejado claras sus opiniones aislacionistas desde el principio. Justo después de que Rusia lanzara su ofensiva a gran escala en Ucrania, dijo en un podcast. Tengo que ser honesto con ustedes, realmente no me importa lo que le pase a Ucrania de una forma u otra. El propio Trump ha puesto en duda la financiación en curso para Kiev y ha prometido que pondrá fin a la guerra en 24 horas si gana, sin explicar cómo. También ha dicho que no saldría en defensa de un aliado de la OTAN que estuviera siendo atacado por Rusia si ese miembro no paga una cantidad suficiente en su propia defensa. De hecho, les animaría a que hicieran lo que les diera la gana. Hay que pagar. Desde entonces, el Congreso estadounidense ha aprobado leyes para limitar la capacidad de un presidente de retirarse de la OTAN, pero con la excepción del húngaro Víctor Orbán, amigo de Trump, los líderes de la Unión Europea llevan meses preocupados por lo que una administración Trump-Banz pueda significar para la seguridad general de Europa. Si 2024 nos trae de nuevo a Estados Unidos primero, será más que nunca Europa por su cuenta. Cuando quedó claro que Trump sería el candidato republicano en 2024, el presidente francés Emmanuel Macron defendió que Europa debería ser más asertiva en la escena mundial y no depender de Estados Unidos para su propia seguridad a largo plazo. ¿Seguirá igual la administración estadounidense? Nadie lo sabe. Y no podemos delegar nuestra seguridad colectiva y nuestra estabilidad a la elección de los votantes estadounidenses en los próximos años. Cuando los miembros de la OTAN se reunieron en Washington en julio, hicieron intentos para que la alianza fuera a prueba de Trump, acordando apoyar a Ucrania en un camino irreversible hacia la adhesión a la OTAN, junto con una promesa a largo plazo de financiación a Kiev por parte de los aliados de la OTAN. Incluso, en cabeza de su nuevo secretario general, Mark Rutte, el pragmático primer ministro de los Países Bajos, a quien algunos se han referido como el susurrador de Trump, El temor es que si Trump gana nuevamente en la Casa Blanca, pueda socavar finalmente la alianza.